¿Cómo están mi gente? ¿Cómo están las J-Army? Chicos, hoy os traigo otro vídeo más de lo que sería el tutorial de FIFA 20, ¿vale? Esto es un vídeo de seguido del paso 1 y el paso 2, ¿vale? Que os voy a dejar primero por aquí una tarjetita del paso 1 y dentro de un minuto así el paso 2, ¿vale? Lo tendréis en una tarjetita y al final del vídeo Esto es algo pues en conjunto, algo seguido Quiero hacer una serie de vídeos donde os prepare para lo que se viene FIFA En el primer día y en el segundo día os dije, os expliqué lo que haríamos esos dos días al principio, ¿vale? Lo que haríamos el día 1 y el día 2 Bien, tenéis que ir a verlos Y bueno, no son correlativos pero sí que son en conjunto, ¿vale? Sí que concuerdan a la perfección para prepararte para el día de FIFA, ¿vale? Quiero traeros lo que podría ser un tradeo Pero a la vez una introducción a algo que pasa durante todo FIFA, ¿vale? Ahora lo veréis Pero quiero que os preparéis y quiero que lo tengáis en cuenta durante todo el año Porque esto nos va a servir durante todo FIFA 20 Muchos de vosotros ya lo conoceréis Pero mucha otra gente no, ¿vale? Así que quedaros hasta el final del vídeo Sobre todo los que lleguéis por la notificación de YouTube, ¿vale? Los que os hayáis saltado la notificación, por favor Poner monólogo debajo para saber a cuantos os notifica, ¿de acuerdo? Así que no me rollo más ¡Vamos allá! ¡Let's go! Bueno chicos, vamos allá Para poneros en situación Quiero que penséis Quiero que recapituléis Cuando un jugador Deja de salir en sobres ¿Qué pasa con ese jugador? Independientemente del tiempo que se pase sin salir en sobres Ese jugador al no tener oferta Ese jugador no sale en sobres Su demanda, aunque siga siendo la misma O si se ve incrementada El valor de la carta sube Es decir Si yo no genero Yo tengo un huerto de lechugas Y no tengo lechugas Y tú me estás pidiendo lechugas Si a mí me quedan pocas lechugas Te las voy a vender más caras Porque tengo pocas, ¿no? Y viceversa Si tengo muchas lechugas Y tú me estás pidiendo lechugas Como tengo muchas y quiero quitarme las de encima Pues las vendo más barata Lo mismo pasa con las cartas en FIFA 19 ¿Vale? En el FIFA 20 Lo mismo pasa con el mercado en FIFA Por ejemplo, este Vinicius Junior Tenemos su versión Como veis aquí De Future Star ¿De acuerdo? Que sabemos que estas cartas Súper chetaditas Súper preciosas Etcétera, etcétera Esta carta, como veis aquí Salió el día 18 de Enero Bien, esta carta no nos importa Es carta nueva Salen sobres Pero, ¿qué ocurre Con su carta de oro Que deja de salir en sobres? Bien Pues esta carta El día 18 de Enero Sube Casi, ¿vale? Porque se filtró Que este Vinicius Junior Iba a salir En el Future Star En el team este Y pasó De 700 monedas Eso era incluso Antes de que saliese Que dejase de salir en sobres Que esto es otra cosa De la que también Tendríamos que hablar Que es el Hype El Hype Muchísimas veces La gran mayoría de las veces Diría yo Que un 80% Supera el valor real De las cartas Es decir Si tengo pensado Si tengo preparado Soy FIFA Y tengo preparado Un evento Para el día 18 Que es este de aquí Para el día 18 De Enero Y como que te Mando un teaser Que es lo que suele pasar En este FIFA Que tengamos Una página de carga Con Próximamente Future Star Próximamente Footmax Próximamente One to World ¿De acuerdo? EA suele anunciar Dos días antes El evento Y como veis aquí Dos días antes El día 15-16 Se plantó De 700-800 monedas A 1600 O sea Esto es una media De lo que es Durante el día El precio Pero estoy seguro De que ese Vinicius Alcanzó las 2000 monedas Estamos hablando Que de un momento a otro Más de duplicar Su precio Prácticamente A descarte Ya sabemos que 750 es su precio mínimo Y se fue A 2000 monedas Prácticamente Por lo tanto Sacamos con esto Que uno Tenemos que vender En el hype ¿Vale? Tenemos que vender Cuando la carta Supere un valor Suficiente Como para decir Vale Estamos teniendo Muchas 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 ganancias A relación De una carta De media 77 Pensar Una carta De media 77 Oro brillante Salen como Churros ¿Vale? Esto es otra cosa De la que vamos a hablar Aquí en el canal Que mucha gente Se pone a decirnos Buah Las cartas Para empezar Plantillas nuevas Lo que tenemos que hacer Es comprar Las cartas Como Vinicius Como Endombele Como cartas Chetadas Joao Félix Etcétera Chicos Estas cartas Al principio Del juego Son carísimas Mirar 6.000 monedas Un Vinicius Junior De media 77 ¿Tú sabes Cuanto sale Las medias Bajas De oro Brillante Es lo que más sale Son más baratas Que las cartas De oro Común De las que no Brillan ¿Por qué? Porque nosotros Cada vez que Hacemos pack opening Cada vez que elegimos Recompensas Nos dan sobres Etcétera La mayoría Son de Jugadores De artículos Únicos Por lo tanto Estas cartas Salen Muchísimo O sea En la vida Pagaría yo Por un jugador De media 77 Brillante 6.000 monedas Jamás Mirar En cuestión Prácticamente Desde El precio máximo El 24 de septiembre La salida Del juego Anticipado A 15 días 20 días Se fue A 1.000 monedas 1.500 monedas Bueno Te lo puedo aceptar Un jugador Que puedes llegar A utilizar En tu plantilla Inicial Pero para que veáis El humo Que os llegan A vender Que os traeré Un vídeo Hablando de esto Específicamente Pero para que veáis La sarta de humo Que vende la gente Bueno ¿Con qué nos quedamos? Con que las cartas Que dejan de salir En sobres Repito Suben muchísimo Su precio No solo ocurre Con cartas Como estas Que vemos aquí De Future Star No Pasa siempre Que hay un evento Es decir Siempre que tenemos Future Star Que son eventos Que han sacado Durante este año Por ejemplo Los Footmas Los Footmas No No es un ejemplo ¿Vale? Este lo he puesto De ejemplo Porque Las cartas Que son de SEBC Las cartas Que salen En sobres De jugadores Las cartas Que salen En SEBC De jugadores Si que salen En sobres ¿De acuerdo? O sea Este de Bruin Cuando estaba en SEBC Que salió El día 24 de diciembre La carta de oro Sigue saliendo En sobres ¿Vale? O sea No penséis Que deja de salir En sobres Porque está En un SEBC No, no, no Esto sigue Su transcurso Normal ¿Vale? Otra cosa Es que Por ejemplo Coincida Que es un Footmas Con que es Una media ¿Vale? O sea Pensad Por ejemplo Si tenemos aquí A Kobasic Que sale Footmas Y su carta Es media 83 A lo mejor En el SEBC De Footmas De Kobasic O otro SEBC Puede llegar A requerir Una media 83 Media 84 Media 82 Y las cartas De esa media Subir ¿Vale? Pero no sube Relativamente No sube No sube directamente Porque haya salido Este jugador En SEBC ¿De acuerdo? Sigue saliendo En sobres Si está en SEBC ¿Vale? Eso Tenerlo Claro Pero por ejemplo Los Headliners También Otro evento Que hubo Donde Los jugadores Dejaron De salir Del sobres En este caso Era este Reus De 85 Encima Con más razón Era una carta Que equivalía A media O no sé A qué precio Estaría Ser Reus En esa época Pero es un media 85 Y podría llegar A usarse En SEBC Pero repito Eso ya fue Creo que a final A final De FIFA Pero igualmente Aunque sea una carta Para jugar También Sube Su precio ¿Vale? Pensar Que estas cartas Encima Que son utilizables Las requieren Para jugar FUT Champions Entonces Jueves Viernes Sábado Suelen subir El precio De las cartas De FUT Champions Si este tío Sale en sobres Su carta Headliner Su carta de oro Sigue utilizándose Por lo tanto Sigue teniendo Demanda ¿Vale? Por ahí tenemos Un tradeo Y por ahí Tenemos que tener claro Que siempre que viene Un evento Estas cartas Fluctúa Su precio ¿Vale? También nos ocurre Con el tema De los IF ¿Vale? El Team of the Week Como sabemos Vamos a filtrarlo Por aquí Para que veáis Todas las cartitas El Team of the Week Como sabemos Lo tenemos Cada semana ¿Vale? Cada miércoles A las 7 de la tarde Por lo menos Hora española Tenemos Nuevo equipo De Team of the Week ¿Vale? Todas las semanas Vamos a tener IF nuevos Y todas las semanas Vamos a tener Pues jugadores buenos Y jugadores menos buenos Que saldrán Como jugadores En forma En forma Y con ello Sus cartas De oro Normal Dejarían de salir En sobres ¿Vale? Os voy a enseñar Otro Otro ejemplo Para que Para los que no lo tengan Claro Lo vean un poquito Mejor ¿Vale? Un media 80 No Vamos a poner Media 84 Media 84 Por ejemplo Este Peter Check IF media 84 Que salió El día 26 De septiembre ¿De acuerdo? Su carta de media 82 El día 26 De septiembre Como vais a ver Aquí Desde el 26 De septiembre Que costaba 865.000 monedas Este Peter Check Durante esa semana Alcanzó Las 2.852 Monedas O sea Más Prácticamente 2.000 monedas Por carta de beneficio Que tendríamos Única y exclusivamente Por haber invertido En cartas De este tipo O sea Cada semana Tenemos la oportunidad De forrarnos Con este equipo De la semana Con las cartas De oro Para ello ¿Qué tenéis que hacer? Sobre todo Suscribirte Porque aquí Los lunes Siempre os traigo La predicción Del Team of the Week Y con eso Podemos invertir A relación ¿Vale? Pensar que yo os traigo La predicción De lo que puede ser El equipo De la semana Del miércoles Un lunes Y ese lunes Ya podríamos Invertir ¿Vale? Por lo tanto Primero Te suscribes a este canal Segundo Te vas a la descripción De este vídeo Donde tendrás El canal Informativo Donde te pondré Los tradeos Te informaré De todas las noticias Y mis vídeos Serás el primero En enterarte Y el grupo De la J Army Un grupo Una comunidad Donde podrás hablar Si necesitas ayuda Si necesitas algo Sobre jugadores Plantillas Etcétera Etcétera Ahí la comunidad Te ayudará Y sobre todo Yo y todos Los administradores Que estamos ahí Super activos Ayudando al personal Así que Así que lo tienes Lo tienes todo Para forrarte Y sobre todo Quedaros con esto Tengo pensado Un vídeo Para enseñaros Para mostraros Un calendario Entero De todos los eventos Que se repiten Que se repiten Cada FIFA ¿Vale? Por ejemplo Tenemos Los SIF Que lo tenemos Cada semana Tenemos Los W2W De verano Los W2W De invierno Pero muchas de las personas Por ejemplo Tenemos los Food Beer Day Tenemos los Carnavola Tenemos como veis ahí Los Headliners Los Food ¿Vale? Cada evento Que se va repitiendo Cada año Yo te lo voy a traer En un calendario Para que estés Preparado Para lo que se te puede venir En FIFA 20 ¿Vale? Mucha gente No controla el tema De Hostia ¿Cuándo vendo mi equipo? Hostia ¿Cuándo compro mi equipo? ¿Cuándo va a subir? ¿Cuándo va a bajar? Mucha gente Está pendiente Y no controla el tempo ¿Vale? El que domina el tempo Domina el mercado Y nunca pierde monedas Que es Super importante En este FIFA No palmar monedas Cada vez que compras equipo Vendes equipo Inviertes Te esperas Vendes ¿Vale? El que va dirigiendo Un poco la orquesta Es al final El que acaba ganando Así que si quieres Otro vídeo Que es consecuente Correlativo A este Para prepararnos Todo lo que viene a ser El evento Los eventos de FIFA 20 Que siempre se repiten Sí o sí Déjamelo abajo En los comentarios Dime tío Prendele fuego Y méteme Esta semana El vídeo Sí o sí ¿Vale? Necesito que le deis Un like Si llegamos a 300 likes En cuanto lleguemos Lo publicamos Y sobre todo Comenta Me ayuda un montón Que comentes en este vídeo Y si puedes Me pones un corazoncito Verde ¿Vale? Si me pones un corazoncito verde Sabré Que has llegado A final de este vídeo Y vamos Me hará super super feliz Que es lo que más Me ayuda ¿Vale? Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Tener claro Que jugadores Que no salen en sobres Suben su precio Pero hay que saber Que jugadores son Y para eso No te preocupes Yo te aviso Suscríbete Y dale a la campanita Sobre todo Para no perderte Nada hermano Así que lo vamos a dejar Por aquí Muchísimas gracias Por llegar hasta el final Pero no antes Aquí bajo La bolita Le das Y aquí Mi último vídeo El paso número uno De lo que puede ser La forrada En FIFA 20 Muchas gracias Por llegar hasta el final Nos vemos En el siguiente vídeo Chao